Cuando me huele a guadillao, huele a pescao De galluilla, tomate Cada lugar un sabor, cada pueblo un sentimiento Vengo a cantarle a la tierra, vengo a decir lo que siento Cada lugar un sabor, cada pueblo un sentimiento Vengo a cantarle a la tierra, vengo a decir lo que siento En mi montaña, ya un cosa de agua en café Coma, ay, lo y sabe, sabe a huella Y guanadilla, sabe a mami, y aguas buenas a mameles Y comerío, ese me huele a tabaco Coma, ay, lo y sabe a ya un día A la vez huele a patriotismo y guayama a brujería Cada lugar un sabor, cada pueblo un sentimiento Vengo a cantarle a la tierra, vengo a decir lo que siento Cada lugar un sabor, cada pueblo un sentimiento Vengo a cantarle a la tierra, vengo a decir lo que siento Cada lugar un sabor, cada lugar un sabor, cada pueblo un sentimiento Vengo a cantarle a la tierra, vengo a decir lo que siento Cada lugar un sabor, cada pueblo un sentimiento Vengo a cantarle a la tierra, vengo a decir lo que siento Vengo a decir lo que siento, vengo a decir lo que siento Aurelia, Aurelia, dile al conde que suba Dile al conde que suba, que suba, suba por la ventana Aurelia, Aurelia, dile al conde que suba Dile al conde que suba, que suba, suba por la ventana Aurelia, Aurelia, dile al conde que suba Dile al conde que suba, que suba, suba por la ventana Aurelia, dile al conde que suba Dile al conde que suba, suba por la ventana Aurelia, dile al conde que suba Aurelia, dile al conde que suba Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital Eso daba pena, daba ganas de llorar cuando cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital Su madre lloraba y cómo no iba a llorar Si le cortaron a Elena y se la llevaron pa'l hospital Cortaron a Elena, cortaron a Elena Cortaron a Elena y se la llevaron pa'l hospital Elena era tan preciosa, era la reina de Narrabal Aquel malvado portero vino su cara a cortar Cortaron a Elena, cortaron a Elena Cortaron a Elena y se la llevaron pa'l hospital Todo el pueblo murmuraba hasta este juicio empezar Es aquel, ese cobarde que lo vamos a matar Cortaron a Elena, cortaron a Elena Cortaron a Elena y se la llevaron pa'l hospital Cortaron a Elena y se la llevaron pa'l hospital ¡Gracias! ¡Gracias!